Música Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un truco para llegar a la sala de la caja en el mapa nuevo de Die Rise, de Zombies y bueno, como veis, tendremos que ir por el otro lado y solo tendremos que hacer un Strap Jump, ¿vale? es bastante sencillo, como veis aquí me sale a la primera y bueno, simplemente es esto, os haráis de no abrir unas cuantas puertas y ya podéis comprar la caja y bueno, nada más, hasta la próxima